¡Wow! ¿Y qué, Jiménez? Tú no estás como pez en el agua, como tiburón en el agua. ¡Qué barbaridad! Una vez más con este rock. ¡Ay, del equipo María José! Pero vamos a escuchar a Belinda, por favor. No, 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 yo estoy en un concierto. Ahora sí extraño salir. O sea, yo te veía, José estaba en el antro. ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Nada más te faltaba. Y yo aquí, con esto que no me puedo mover así. Estaba así. ¡No, no! Así. ¡No, no, no! ¡Qué concierto! Me llevaste a otro nivel y me hiciste recordar lo importante que es la música, lo importante que es cantar en vivo, en un concierto, disfrutar del público, admirándote. ¡Felicidades! Gracias, en serio, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cristian Odal? Bueno, Quique, siempre que te montas al escenario es como una explosión, ¿sabes? Yo no me imaginaba tanto así. Eres un diamante en bruto y estoy muy contento de que, Josa, te ha sabido valorar y aprovechar y hacer cosas increíbles contigo. Igual la canción te quedó... ¡Felicidades! Gracias, hermano. Muchas gracias. María José. Ay, mi querido Ricardo, sabes que yo te amo con todo mi ser. Y no sé cuánto te agradezco que me hayas dado a Quique. Y yo sé que si Quique llegara a la final y si ganara yo la voz con él, vamos a ganarlo juntos. Claro que sí. Eres increíble. Te lo dije en el ensayo. Mira, te sigo hablando y me sigue enchinando la piel. O sea, muero por ir a un concierto tuyo. Muchas gracias. El camino contigo, no solamente aquí, sino allá afuera, es muy largo y me da mucho gusto que lo lleve yo contigo de la mano. Gracias, de verdad. Y María José, ¿el camino a dónde va ahorita? ¡A la silla, señor! Muy bien. Mira, qué bonito, por favor. Bienvenido. Me hablaste como barba ahorita. Me sentí en troll. ¡Veluca! ¡Eh! ¡Me sentí en troll! ¡Ay, Dios mío!